Bueno, en nuestra cabeza no entra otra cosa que no sea calificar por el momento. No estamos preparando excusas en este momento. Nuestra única energía está puesta en poder hacerlo bien para poder calificar. No nos excusamos, no estamos pensando en excusas o pensando todo lo que nos ha pasado mal y todo lo que ha pasado en el año como para decir si calificamos o no en este momento o es por todo lo que pasó. Simplemente trabajamos fuerte para poder calificar y para poder pelear por nuestro sueño, nada más. Sí, tenemos todos los jugadores disponibles y eso la verdad nos da mucha alegría y también la tranquilidad de poder contar con todos los jugadores. Y con respecto a Dallas, lo que he visto de ellos me parece un muy buen equipo. Me gusta mucho la forma de jugar que tienen. Creo que es un equipo completo, ataca bien, defiende bien, presiona bien. Me gusta mucho lo que veo, el modelo de juego que tienen y seguramente sea un partido difícil. Con respecto a lo primero de lo de tener los futbolistas, lógicamente es una satisfacción. Durante mucho tiempo esperamos estos momentos. Nos hubiera gustado que hubiera pasado muchas más veces en la temporada, lamentablemente por un montón de imprevistos, empezando por la pandemia que nos privó durante mucho tiempo de tener a Blazia y a Gonzalo aquí, siguiendo por la selección con Rodolfo y con algunas lesiones inusuales porque no son musculares, lesiones en la cara, golpes, fracturas. No hemos podido tener a todos los jugadores, sino creo que el equipo también hubiera se hubiera amalgamado diferente, con más tiempo y jugando más partidos todos juntos también es diferente y uno tiene aparte la posibilidad de ir variando. Pero bueno, por suerte en el momento final los podemos tener, así que estamos felices. El equipo creo que en esta recta, más allá del partido de Montreal, creo que viene teniendo los últimos seis, cinco, seis, siete partidos. Creo que tiene buenas actuaciones, por lo menos los últimos cinco. Creo que tiene muy buenas actuaciones y eso ha hecho que el equipo crezca, que tenga posibilidades, que esté bien. Y nos da confianza y les da confianza a los jugadores, así que por ese lado estamos contentos. Y por el otro lado, me hacía la pregunta de si íbamos a especular o no y si íbamos a estar mirando los partidos, cómo afrontábamos los dos partidos. Muy claro, lo único que tenemos en la cabeza es el primer partido, es Dallas, únicamente Dallas. Y todo lo que pase con los demás resultados, te soy sincero, me da igual. Lo más importante somos nosotros. Los que nos tenemos que ayudar somos nosotros, los que tenemos que sumar puntos somos nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y después, como es el fútbol, todos ganan, todos pierden puntos y si nosotros ganamos los puntos que tenemos que ganar, seguramente estaremos en la pelea para el último partido, así que eso se trata. Primero hacer nuestro trabajo y no estar pensando en que los demás lo hagan por nosotros. Primero hacer nuestro trabajo y no estaríamos en la pelea para el último partido, así que lo hagan por nosotros. Primero hacer nuestro trabajo y no estaríamos en la pelea para el último partido, así que lo hagan por nosotros. Primero hacer nuestro trabajo y no estaríamos en la pelea para el último partido, así que lo hagan por nosotros.